San Pedro, que fueron restaurados también, la serie de los arcángeles que ustedes van a ver, coronados de flores, todos en su característica, incluso uno de ellos forma parte de la portada del libro del centenario del BCP. Este es el arcángel Miguel, y existen Rafael, Gabriel, hasta otros que son apócrifos, y que tienen por característica la corona de flores y que son obra de Bartolomé Román. ¿Quién es Bartolomé Román? Bartolomé Román es un pintor andaluz radicado en Madrid por la época en que Velázquez pintaba para la corte, Bartolomé Román pintaba para los conventos, o sea, hacía pintura para los conventos, pintura religiosa. Y este Bartolomé Román hace por encargo de los jesuitas estos cuadros para Lima que están colgados en la iglesia de San Pedro. Y hay, existen dos series similares en Madrid que las he podido ver, y le digo, las de Lima no tienen nada que envidiarles a las que en Madrid, incluso he visto que algunos son de mayor calidad acá. Existe una serie de estos arcángeles en las descalzas reales de Madrid y en el convento de la encarnación de Madrid, ¿no? Una serie de tipo de arte.